Ateguira Las mujeres de la meca son las líneas de Chibao Me gusta bailar en Peres y espero que se ha remachao Me gusta bailar en Peres y espero que se ha remachao Me gusta bailar en Peres y espero que se ha remachao Y a la meca son las líneas de Peres y espero que se ha remachao Arremachao 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 Arremanchado, arremanchadito ¡Vámonos! ¡A las mujeres! ¡Oiga, se cuida! ¡Cuida, cuida! ¡Uu-ha! La verdad que diploma ¡No está fácil! ¡Guay! Que yo de ese brujería Que yo de ese brujería En el almeri con que me digan Pero yo le agradezco Que esta mujer es buena Pero yo le agradezco Que esta mujer es buena Arremanchado, arremanchado Si le gusta Arremanchado, arremanchado Que la lleve Arremanchado, arremanchado Arremanchado, arremanchado Arremanchadito ¡Oye, Ricardo! ¡Echa! Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Cerrucho, papi, cerrucho Llévatela Y disfrútala, Ricardo Llévatela Acá Ay Arriba chau, arriba chau, se me quema Arriba chau, arriba chau, arriba chau Arriba chau, arriba chau Arriba chau Baja, 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 baja Bájese tu latano ahí Para que tú veas Para que tú veas Para que tú veas